¿Qué es la información independiente y basada en evidencia? La información independiente y basada en evidencia es el alma de la sociedad. El periodismo enriquece nuestro entendimiento de todo tipo de temas, políticos, económicos y sociales, y ayuda a contar con una gobernanza transparente, responsable y bien informada a todo nivel. El trabajo que llevan a cabo los periodistas es vital, pues estamos enfrentando los retos sin precedentes y multifacéticos de la pandemia COVID-19. La información salva vidas. El periodismo cumple una función crucial en un tiempo de emergencia de salud pública, informando al público y monitoreando las respuestas de las autoridades. Hoy más que nunca necesitamos que la información fluya y que las personas tengan acceso a ella. Los gobiernos necesitan información para tomar decisiones adecuadas que respondan a las realidades en el terreno. El público en general, todos nosotros, necesitamos información completa y precisa sobre la pandemia y estar involucrados en las decisiones que se toman en nuestro nombre. Participar en dichas decisiones incrementa el entendimiento y, por tanto, el cumplimiento de las medidas que están siendo adoptadas. Es chocante en tal contexto que los periodistas estén siendo atacados, amenazados, detenidos, acusados de crímenes espurios e incluso desaparecidos por su labor informativa sobre la pandemia. Estos son ataques contra la libertad de prensa y ataques contra el derecho del público a estar informados. También estoy sorprendida por las represalias tomadas contra los profesionales de la salud, quienes reportan en los medios sociales las condiciones bajo las cuales trabajan o la falta de equipamiento de protección. Esta información también es de interés público. Por el contrario, todos los esfuerzos deben ser hechos para asegurar que se recoja información completa y que esté disponible para todos. Como ustedes, estoy aquí para honrar el valor de los periodistas que, a pesar de dichos ataques, continúan investigando y reportando de manera crítica y sin miedo. Rindo homenaje al valor de aquellos que han sido desaparecidos, detenidos o amenazados por su trabajo. Mi oficina y las Naciones Unidas continuarán defendiendo sus derechos humanos.